¿Qué pasó, aldeanos? ¿Cómo andan? El día de hoy estamos de gala, nada más y nada menos, estrenando un nuevo podcast, este su podcast, nuestro podcast Grítalo, en el cual estaremos hablando, debatiendo, un poco más tranquilo, un poco más sereno, junto con Esteban Cacho y Emilio Aguilar, que el día de hoy nos estarán acompañando y también estaremos alrededor de todos estos podcasts, platicando con gente de los medios e inclusive del ambiente deportivo. Te saludo, Esteban, ¿cómo andas? Muy chido, Diego, preparado para platicar, para armar el cotorreo aquí con ustedes, mis compas. Ya, nada más, listo, da la entrada y démosle. Así es, mi buen Esteban. Emilio, ¿cómo andas? ¿Andas bien? Aquí andamos. Un día de la chingada, un día agradable. Hay dos, tres, hay dos, tres, mi querido Diego. Fíjate que hoy tuve la desgracia, se me ponchó la llanta, entonces ahí tienes a tu estúpido cambiándola casi dos horas. Era para las siete, ¿no? Sí, era para las siete. Digo, ustedes nos van a estar escuchando más o menos a esa hora, pero sí, pues sí, tuve la desgracia de sufrir este incidente. Entonces, pero pues ya acá andamos emocionados, la verdad es un nuevo proyecto que estuvimos platicando mucho entre los tres, junto con nuestro productor Jaciel, que le mandamos ahí un abrazo. Aplausos, aplausos, Jaciel. Y bueno, pues sí, el día de hoy estaremos hablando de algunos temas importantes. Y bueno, para arrancar, nos vamos con la vergüenza, ¿no? La selección mexicana. Una selección mexicana que ya todo México en algunas partes ya no nos interesa ver. Partidos aburridos, jugadores que ni al caso, jugadores que nada más están ahí por comerciales. ¿Qué opinan de la selección? ¿Les late ver los partidos a pesar de que los narramos? ¿Les late estar al pendiente de de nuestra selección? Pues güey, es que es muy, perdón, perdón, por favor. No, 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 adelante, Esteban, adelante. Gracias, gracias. Ya ves, te encanta interrumpir a la gente. No, yo nunca vi que tú pudieras pasar primero, ¿no? Es que primero los chingones. En fin. No, los partidos al final todos los vemos, ¿no? Creo que todos tenemos ganas de ver a la selección mexicana por más que juegue contra Islandia. Si te gusta el fútbol y si eres mexicano, normalmente siempre tienes ganas de ver a la selección. Otra cosa es que te vemos enojados y encabronados porque juegan a nada. Yo estoy con un amor-odio con Guillermo Ochoa, ¿eh? Yo, Ochoa, sé que nos ha salvado en Brasil, en Rusia, en un chingo de partidos, pero contra Canadá neta lo quería matar al cabrón. Ya no me gusta últimamente. Es que sabes que, Esteban, yo, 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 mira, respeto a quien respeto merece, vaya, no es así la frase, pero creo que ha sido un portero que nos ha dejado muchas, muchas buenas historias que contar en cuanto al fútbol. Hay que recordar, para mí fue un amor a primera vista desde Brasil 2014. Fue, fue impresionante las actuaciones que tuvo en ese mundial. El, 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 el cómo le cayó la boca a Croacia fue una de las cosas que a mí más me llenó, la verdad. Pero hoy en día, güey, y creo que es algo de lo que vamos a estar hablando un poco más adelante, pero creo que hoy en día tenemos tanto talento y es algo que hemos platicado durante las narraciones. Creo que hay tanto talento y hay tanto que exprimirle al fútbol mexicano que güey, nos quedamos cortos. Ya, ya vemos a una selección como, y creo que lo decía el otro día, Diego, ya como resignada y como aferrada a este, a este plan de querer seguir convocando a jugadores ya viejos que en su momento tuvieron muy buen nivel. Y para mí uno de los ejemplos mencionándote todas estas características, para mí es Héctor Moreno, es Héctor Moreno, que era un jugadorazo, un jugadorazo y dio todo dentro de la cancha, no sé si se acuerden, no me acuerdo, creo que fue contra Holanda que se lesionó. Sí, cuando se rompe el tobillo. Claro. Sí, sí, sí. O sea. Era penal esa jugada, ¿eh? Era penal. Pero también. Era penal. Pero al final de cuentas, siguen llamando a los jugadores por los comerciales, güey, o sea, por los comerciales, por los patrocinadores, o sea, tienes a G500, a Herrera, tienes al Guardado y a Ochoa, güey, lo sigues llamando. A ver, yo desde el inicio pensé que el Tata iba a ser un güey que le iba a dar como otro rumbo, güey, ¿sabes? O sea, no el típico entrenador de la selección que hace lo que los dirigentes siempre deben de hacer, güey. Claro, sí, sí. O sea, siempre a órdenes de los dirigentes. No, pensé que el Tata iba a ser un güey así como de huevos, de que voy a llamar a tal jugador y voy a llamar a tal jugador sin que estén los comerciales. Pero no, terminó siendo lo mismo, güey. O sea, no hay de otra más que pensar en eso y al final de cuentas, pues, va a seguir el señor, el Tata Martino. Esperemos que vayamos al Mundial porque si no vamos, los dirigentes van a estar encabronados y van a decir, la neta, sí, este, pendejíamos al Tata mucho y pues ahí va a estar el pedo. Pero es que, ¿sabes qué, Diego? Creo que yo, o sea, yo por lo que he visto y por lo que estábamos platicando el otro día en el partido contra Canadá, siento que le están dando poder de más al Tata, ¿sabes? Creo que hay exceso de confianza por parte de los directivos, por ver los resultados que han tenido, ver el desarrollo que ha tenido en cuanto a la formación de la misma selección, la convocatoria que ha hecho y ver que aún así, tomando en cuenta a jugadores jóvenes que lo hemos platicado, Santi Jiménez, Orbelín Pineda, que todavía está en buen momento y que es un jugador que es desequilibrante el hombre. Sin embargo, piezas como esas, igual Francisco Córdoba. También tienes al Acevedo, güey, que decía el Esteban, o sea, al Acevedo lo puedes llamar. Exacto, y es que justo, justo es el tema que quería tocar. Porque en la banca, güey, tienes a un Rodolfo Cota, tienes a un Corona, ya están grandes, aún así, sí, sí. No, pero Corona ahorita no, ahorita Corona. Yo llamaría a Jesús Corona, güey. Claro, es que exactamente, y de hecho, claro, es que ni siquiera lo convocaron, es lo que te iba a decir, o sea, Corona, vayámonos a la historia mundial 2014, ok, te la paso. Corona tiene el éxito más grande, güey. Para mí, y perdón que lo diga, perdón que lo diga, y dejen de lado mi fanatismo, dejen de lado la afición y el amor que le tengo a la camiseta azul, pero de verdad, para mí es uno, si no es el mejor, porque no te puedo decir que el mejor, hoy en día empiezan a surgir talentos mucho mejores y con un nivel superior. Pero para ti, Corona, es como el titular para ti, o sea, para suplir a Ochoa, o sea, ¿te lo llamas? No, no, no lo tomaría como primera opción, yo no lo tomaría como primera opción, porque güey, estamos teniendo a grandes porteros, está este de Santos, ¿cómo se llama? Acevedo, Acevedo. Acevedo, a Carlos Acevedo, o sea, tenemos a Carlos Acevedo, y güey, cerrarle las puertas a porteros como esos, ya lo vimos anteriormente, que a lo mejor puede ser una de las cosas por las cuales el Tata no esté tan confiado en ese aspecto, cuando llamó a este Sebastián Jurado, el segundo portero de Cruz Azul, y lo vimos, y no fue una gran actuación, y te lo digo yo, porque desde que se le dio ese exceso de confianza en la semifinal contra Pumas, cabrón, meter a un portero suplente en su primer partido debutando en una semifinal de vuelta contra Pumas de visita, dejándole tanta presión, y luego viene su convocatoria a selección mexicana, y es lo mismo, un desempeño no tan grato para la afición, por eso te digo, yo convocaría a Corona, sí lo pondría como opciones, pero no lo pondría, vaya, en cuanto a titularidad, lo pondría como una opción, sin embargo, no descartaría a Acevedo, porque la verdad, Acevedo para mí es una joyita. Yo no descartaría ni Alfredo Talavera, ¿sabes? O sea, hay varios arqueros en México que tienen nombre, y Carlos Acevedo a mí me gustaría, porque yo lo platicaba en las crónicas, yo siento que México es la selección en primera más grande, güey, ya lo habíamos dicho, tiene 29.5 años en promedio, y Estados Unidos, que fue la otra a la que se enfrentó, tenía creo que 21 años, o sea, estábamos enfrentándonos ancianos, o sea, con todo respeto, porque sé que hay varias gente de 29 años, no es tan cierto, pero en fútbol obviamente te ves grande, güey. Sí, en cuanto a las características físicas que se exigen en el fútbol, claro. Y ese es el promedio del equipo, no mames, estamos de la chingada, ¿no? Claro. Porque ves a un Christian Pulisic, ves a un McKinney, es una generación muy chida, yo no estoy diciendo que tengamos la misma generación de Estados Unidos, pero sí creo que si queremos competirle, pues a lo mejor, ok, si no vamos a ir al Mundial, y si vamos a estar perdiendo los partidos de eliminatoria, al menos perdámoslo con los nuevos, güey. Exacto, exacto. Con la nueva era, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Que es algo, claro, porque es algo que yo le comentaba a Diego desde el otro día, o sea, y fue en algo en lo que concordamos muy, muy, muy bien, porque las cosas, lo platicamos Esteban y yo en el análisis, las cosas ahorita ya en esta selección ya no están para experimentar, ya no están para ver lo que sirve o lo que no sirve, y no sé si te acordarás, Diego. Sí. Pero, pero, ¿qué hubiera pasado si desde un inicio hubieras hecho esa experimentación, si hubieras hecho pruebas, quitar, poner fichas, este, convocar, sacar jugadores, pero todo en base a una selección fija. Bueno, pero también, también hay que, hay que decir también que ahorita, o sea, a pesar de que ya no estamos para experimentar, porque el Mundial ya está a la vuelta de la esquina, o sea, ya hay que tener cuidado ahí con lo que pase, güey. Bueno, es bueno que es el diciembre, ¿no? Ajá, entonces, ahí podemos experimentar con jóvenes, meterle ahí. Por ejemplo, ahorita estaba viendo a este güey, al Marcelo Flores. Marcelo Flores, sí. Marcelo Flores, que ganó la Revelations Cup contra Brasil, me parece. No, 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 es un jugadorazo, güey. Hice una entrevista y no sabía ni una palabra en español, pero. Que ahora, fíjense, yo no sabía, güey, pero me puse a leer de este cabrón, es canadiense, inglés y mexicano. Bueno, o sea, él, él tiene para escoger si quiere tamales, si quiere, este, si quiere tacos, si quiere moles, si quiere pozoles, o sea, tiene para escoger lo que él quiera. Sí, güey. Pero, güey, o sea, que ahorita, hoy por hoy, esté representando a nuestra selección, cabrón, es una joya, es una joya de jugador. Exacto, sí, es una joyita, güey. Si lo dejamos ir. Exacto, exacto, es lo que iba a decir. Y a mí se me hace que lo vamos a dejar ir, ¿eh? Porque el hijo, el hijo, el hijo de este güey de loco Abreu, ese güey ya está jugando ahorita con la selección uruguaya y ya perdimos esa joyita, ¿eh? No, 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 dijo, dijo que él quería probar, o sea, lo de Diego Abreu, porque creo que así se llama, dijo que él quería probar, pero siendo sinceros, Diego Abreu, sí, nació en México y todo, pero es más uruguayo, ¿no? Su papá jugó en la selección uruguaya. Santi Jiménez, ahí tienes a Santi, y ya él eligió la selección. Sí, pero él vivió toda su vida en México. Aquí, en México, ajá. El Chaco representó a México. Claro, sí. Ahí es todo lo contrario, ¿no? El loco Abreu jugó en un mundial, ya todos recordamos, ese chepanenca, ¿se acuerdan? En Sudáfrica. Ah, Simón. Sí, sí, sí. Estaba loco. Su hijo es uruguayo, mexicano. Pero también el Marcelo Flores, güey, el que está ahorita, este chavo que está jugando en el Arsenal, como dice el Emilio, hay que tenerlo bien en cuenta, güey, porque de repente, no te creas, porque allá en Inglaterra y en Canadá. Y pa como son de cabrones allá con el tema de las negociaciones. Lo tienen que llevar a la mayor, güey. En una publicación de Alea Deportiva Cianos en Instagram, ahí yo me la he pasado hablando de ese güey, porque neta quiero que lo convoquen a la mayor. Yo sé que todavía no debuta con el Arsenal, pero, vatos, yo creo que el Arsenal tiene más nivel que muchos equipos de la Liga MX, ¿no? Yo digo, jugar a la competencia del Arsenal es mejor que juega en el Puebla. La otra cuestión, ¿les gusta el Tata? O sea, ¿les late lo que está haciendo el Tata en este...? No me hables de Tata, no me hables de la era Tata, porque te voy a mandar a la chingada, hermano. O sea, de verdad. ¿Viste como Canelo noqueó a este pecado? A Plants. A Plants. Así le quiero dar a... Claro, al Tata. Al Tata. Mira, y es algo que a mí me juzgaban ustedes al principio, y Esteban más que ningún otro. Yo haciendo declaraciones en las propias transmisiones, yo les decía, es que güey, de verdad, no me gusta cómo dirige el Tata. Y no me gusta, y no me gusta, y no convence, porque güey, todo empezó, y de verdad yo lo vi desde que empezó el hecho de estar entrando a eliminatorias y seguir sin un parado fijo, sin una estrategia fija, sin no saber entrar a la cancha con 11 jugadores parados de la misma manera para un partido siempre. Porque así era Osorio, güey. Y quieras o no... Pero es que es lo que hemos criticado, Emilio. O sea, por ejemplo... Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. Siempre juega con ese 4-3-3. Pero siempre... ¿Qué pasó, güey? Hace dos partidos. ¿Contra quién fue? Contra Estados Unidos. Que metió al Chaka. Que metió a este... Había dos en el centro, en la defensa. ¿Quiénes fueron? Estaba el Chaka, estaba Romo también. También. Estaba Romo, Chaka. ¿Contra Estados Unidos? Sí, contra Estados Unidos. Eran dos, pero estaban en la central dos. Estaba Araujo, ¿no? Araujo, creo... No, no, Araujo fue contra... Ah, no, estaba Johan Vásquez y el Cata, güey. Johan Vásquez y el Cata, el Cata Domínguez, exacto. O sea, güey, ¿y cuándo...? Y es algo que platicamos al empezar el partido. ¿Cuándo los habías visto de titulares, güey? ¿Cuándo han jugado juntos? Juntos, güey, juntos. No mames. O sea, y te pones a pensar esas mamadas... Creo que César estaba... Sí, César estaba... Y ponte a pensar en algo. Y es algo que yo escuchaba el otro día en redes sociales, no me acuerdo ni dónde lo escuché. Pero, güey, las declaraciones que da el Tata Martino acerca de que un México-Estados Unidos para él no importa mientras su selección tenga resultados. Cabrón, uno, tu selección no está teniendo resultados. Dos, tú no sabes lo que para un mexicano significa un México contra Estados Unidos. Es el Argentina-Brasil, güey. Es que, güey, es el Argentina-Brasil, exactamente. Pero es que el señor no es autocrítico. Respetando proporciones, ¿no? Respetando proporciones porque, obviamente, la Argentina-Brasil es mucho más que el México-Estados Unidos. Pero por historia. Yo me refiero a lo que significa para la afición de su equipo, exactamente. Totalmente, totalmente, güey, totalmente. Bueno, pero también lo del Tata Martino, güey, que decías, Emilio. O sea, el esquema que maneja el Tata Martino es lo mismo para mí lo que está haciendo, lo que hacía Aguirre en su tiempo, güey. O sea, poner un esquema fijo, un esquema fijo, güey, con los mismos jugadores y nunca ganaba ni madres. Y también lo de Osorio. Osorio nos molestaba también porque hacía cambios estúpidos en meter a Ochoa de delantero, en meter a distintas cosas que a la gente no le gustaban, güey. Al final de cuentas. Tampoco te la hueles, eh, hijo. Al final de cuentas, lo que quiere la selección, lo que necesita, güey, es un cambio generacional. O sea, traer a jóvenes que quieran sudar la camiseta. Pero no, o sea... No, no, espera, espera, espera. Quiero comentarle algo a Diego. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el pedo de Juan Carlos Osorio? Porque si revisamos sus números, güey, en las eliminatorias le fue muy cabrón. Creo que solo le supera la golpe. El pedo de Juan Carlos Osorio fueron los dos resultados que tuvo contra Alemania 4-0 y el que tuvo contra Chile de 7-0, güey. No, 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 el de Alemania no fue 4-0, güey. Acuérdate del golazo de Marco Fabián de tiro libre, güey. Ah, 4-1, güey. Carnal. Pero sí quedó 4-1. 4-1. 4-1. Pero ese gol, güey, no me lo desprecies nunca porque te lo juro, güey. Te lo juro que es de mis goles favoritos en selección. Ay, güey, yo ni que te llamar como viene en su vida, güey. Pero no lo juro de nada, güey. Y su huella ni trabaja. No, 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 pero, güey, o sea, volviendo al tema con lo que decía Diego acerca de que cree que la selección necesita jugadores que lleguen a renovar al equipo como tal, a barrer a toda la cantidad de rucos que tiene. Sí voy de acuerdo, pero antes vayámonos un paso atrás. Y, güey, para mí lo esencial en estos tiempos, en estos momentos, sería sí el ver el desarrollo que pueda llegar a tener la selección con nuevos jugadores, con jóvenes, talentos. Pero más allá de eso, necesitamos a alguien que lo sepa valorar, güey. Porque para mí eso sería esencial. Y ahorita el Tata, güey, estamos viendo que no lo hace. Porque tiene sentados, güey, ni siquiera que no los haya convocado. Tiene sentado, y eso es algo que a mí me encabrona demasiado, porque cuando lo metió contra Canadá, ni siquiera lo metió como debía. Y nos vas a juzgar tú, Diego, aún siendo americanista. Pero, de verdad, Esteban y yo creemos que Francisco Córdoba es una joya, güey. Y es creador de oportunidades muy cabronas, y lo vimos en los Juegos Olímpicos. Güey, está cabrón ese, güey. Bueno, pero ahí te va, ahí te va. Y lo tiene sentado. En el América, el Córdoba ahorita en el América, lo destrozan mucho, güey, porque no se pone la playera, güey. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no debe ser llamado a la grande. Pero aún así, quitando a Córdoba, tienes a jugadores muy buenos. Tienes a jugadores muy buenos. Pero es que no te puedes poner a juzgar a un jugador. No puedes odiar a un jugador. No puedes odiar su forma de juego, todo lo que envuelve al jugador. No lo puedes odiar por no sentir la camiseta de un club, cabrón, porque estás comparando a un club con un país. Estás representando a tu país. Y yo lo que tanto le doy la razón a Esteban y coincido con él, es que, güey, tienes a un cabrón, a una joya en bruto que está rompiendo en el fútbol mexicano. Poco a poco, pero lo está haciendo. Y lo tienes a 80 grados, güey, dándole la espalda. Y prefieres meter a un Orbelín Pineda con un Raúl Jiménez, con un Tecate, o a un Guardado y a un Herrera. En la media dices, güey, o sea... Ahorita hablando de Córdoba, no sé si recuerdan al técnico de la América de hace mucho tiempo que se llamaba Mario Carrillo. Hace poco vi a ese güey diciendo unas declaraciones de que Córdoba jugaba igual que Pedri. O sea, que no le pedía nada a Pedri y a Gaby. Ok, no, tampoco hay que mamarnos. Me ganaste las palabras de la boca, güey. Perfecto. Pero bueno, al final de cuentas, Esteban, Emilio, el tato de Martino no voltea la cabeza para ver a los jóvenes. O sea, ¿por qué? Porque los directivos le están imponiendo siempre el pinche comerciales, el traer a un Herrera, el traer a un Guardado. Si quiere vender camisetas, pues tráete al Chicharito, güey. Tráete al Chicharito, ¿quieres vender camisetas en serio? Tráete al Chicharito, a pesar de que no está en su momento. Tráetelo a la verga y ya que empiezan a jugar. O sea... Es el mejor momento de Chicharito en los últimos tres años, güey. Sí, güey. ¿Pero qué te gusta? Metiendo goles de espinilla, güey. De cachete. ¿Qué te gusta? Se hace la autoasistencia al mío, güey. Jiménez o Chicharito. No, es dirección. Yo amo Chicharito, güey. Es mi infancia, güey. O sea, mira, sí. Chicharito es nuestra infancia, será lo que tú quieras. Pero, güey, esa pregunta no... O sea, para mí esa pregunta no debe existir porque no hay comparación. Y lo ha dicho Esteban, güey. Raúl Jiménez es un jugador que genera oportunidades. Que te da el balón para meterla. ¿Y qué hace el Chicharito, güey? Lo dijo igualmente Esteban. Ese güey es un cazagoles. Entonces, para mí... O sea, sería ilógico meter a uno y sacar a otro. Sustituirlos, no. Pero, güey, juntos creo que podrían hacer mucho que un Funes Mori Jiménez. O sea, te gustaría tenerlos a los dos de puntas. O sea, jugando con dos arriba. Sí, güey. Una oportunidad. Sería muy buena opción. Yo prefiero esa opción en lugar de tener a Rogelio Funes Mori. Que es muy buen jugador y yo he tenido... Pero en selección no da. En selección no da y lo tenemos que admitir. No sé, no sé. O sea, yo tengo amigos que me han mencionado así de... Güey, Rogelio debería de ser el titular, hace goles, lo que sea. Yo no tengo pedo porque es mexicano. O sea... A mí lo personal no me gusta ese pedo de que sea naturalizado, güey. O sea, la neta no me gusta porque... Esa es otra polémica, güey. Porque, a ver, tienes mexicanos, güey. O sea, ahí está el Santi. Es que es mexicano, güey. Ahí están jugadores que están ahí dándole también, güey. Es que mira, por los derechos de la Constitución... Rogelio Funes Mori es mexicano. Yo también no soy... No me cuadra, güey. Teniendo a Chicharito, teniendo a Santi Jiménez que ya mencionaste y a varios. Yo no me gusta. Pero, en fin, es buen delantero. Pero si tienes a Chicharito, es lo que voy. Podrá no ser el mejor goleador en las eliminatorias, lo que quieras. Llama a Chicharito al menos para que esté en la banca. Porque está jugando bien. No te estoy diciendo que llames a la Chofis porque está teniendo también una buena temporada en la MLS. No te estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Chicharito es el máximo goleador de la selección. No tienes a alguien que te haga gol. Que ese también ha sido un pedo de la selección, ¿eh? No tiene a nadie que haga... Ahora, ahora también, Esteban. El Chicharito, sí, la neta, se arrifa en lo de los goles. En ser un cazagoles. Es impresionante lo que ha hecho. Pero también por las bandas. ¿Qué está pasando con el Tecatito, no? Porque en estos dos partidos se achicó mucho. Porque el Tecatito es un güey que encara. Es un güey que va, que manda centros. Es muy driblero el güey. No sé qué le pasó al güey. Se iba a ir al Milan, ¿no? Sí. O sea, no sé qué le pasó. A mí me sorprendió bastante porque ya sabemos que el Chucky, cada vez que viste la playera de México, güey, se rompe. Para mí, siempre. Para mí, de verdad, sí. Ese güey yo creo que es la persona que más siente la camiseta en estos momentos junto con Edson Álvarez. No hay más. Sí, Edson Álvarez. Que también es un punto que ahorita tocamos. Ahorita tocamos. Seguimos en la delantera. Son los dos jugadores más rescatables, ¿no? 100%. 100%. Pero, güey, es lo que te digo. O sea, yo creo que vaya, volviendo al tema de la pregunta que me hiciste, yo siento que Chicharito y Selección, Chicharito y Selección, deben dejar de lado los pedos que tengan, deben dejar de lado todo eso y ver más por el beneficio propio de la Selección, güey. O sea, creo que si bien Rogelio Funes Mori era la sorpresa y la esperanza de Selección antes de los Olímpicos y que al final resultó ser que se va a Copa Oro, güey, ¿qué nos dio en Copa Oro? ¿Qué otro jugador? Ahorita que estamos hablando de... Porque el Tata llamó a Rogelio Funes Mori, de delantera, el Tata llamó a Rogelio Funes Mori porque era estilo argentino. Eso lo sabemos, güey. El Tata lo dijo porque necesitaba un compañero y... Pibe, yo te quiero en mi equipo, pide. Yo te quiero conmigo. El Tata lo quería más porque era argentino que porque... Claro, güey, claro. 100%. Pero si iba a llamar a un güey que... No sé si lo ubiquen, pero si iba a llamar a un güey estilo argentino y que es mexicano y que quiere jugar con la Selección y lo ha dicho, no sé si lo conozcan. Se llama Lucas Dupuy. Este es un morro de 21 años, juega en Rosario Central. Es titular y es mexicano, güey. Nació en San Luis Potosí y no es como Marcelo Flores, con todo respeto, que Marcelo yo lo amo. Besos. Lucas Dupuy dijo que quiere jugar en el tri, güey, y que se muere. Se tatuó el estadio azteca en su pierna. Digo, si quieres llamar a alguien de estilo argentino, ¿por qué no llamas a ese güey? Juega en la liga, es titular, ya notó varios goles. Ahí, para los que no lo conocen... Bueno, sí pueden ser opciones, pero es por lo mismo. O sea, pinche el Tata no considera a los jóvenes de esta nueva era, a la nueva generación. Quiere estar aperrado y de seguro, cuánto apuestas, que lo mismo que le pasó a Sorio, güey. A finales de este año, a principios del otro, cuando ya estemos a la vuelta de Qatar, va a decir, no, pues me traigo al Vela, güey. Y el Vela va a decir, sí, voy, me traigo al Chicharito. A jugadores quienes estuvieron en las eliminatorias, güey. ¿Cuánta apuestas que va a pasar? Traer a Vela es nuestro Messi, ¿eh? Con respectivos... No le gusta más el básquet, carnal. Ahí sí, no hay más. Pero, o sea, sí. ¿Se traería una Vela? O sea, Vela es... Claro. Sin dudarlo, güey. Sin dudarlo. O sea, güey, cabrón, él fue... Él fue lo que nadie esperaba en 2018, en Rusia 2018. Nadie lo esperaba, güey. Nadie, porque así siempre pasa, güey. Porque es un jugador que nunca se menciona. Es un jugador que le tienen una jerarquía tan cabrona que ya ni siquiera les gusta mencionarlo en cuanto a selección se refiere. Pero, ¿qué hizo en Rusia 2018 con el Chucky, güey? Hicieron... O sea, güey, me vuela la cabeza con todo ese cabrón. Si el Osorio hubiera dejado esa misma alineación en todos los partidos, somos campeones del mundo, ¿eh? Así que, por sus cambios pedorros del pinche Osorio, nos fue de la chingada. Yo te quería decir algo por lo que tal vez me van a madrear. Pero yo siento que Vela, si le hubiera gustado el fútbol, güey. Si le hubiera gustado el fútbol y si le hubiera echado huevos. Porque, o sea, al final era su trabajo, lo que sea. Pero si le hubiera echado más ganas, siento que tenía el talento para ser... No sé si mejor, pero estar al nivel de Hugo Sánchez, güey. Yo, yo siento que Carlos Vela tenía... Me pueden madrear, ahí me pueden madrear. Yo siento que Vela tenía un talento, güey, que... No mames, no tiene. Tiene un talento de que te cagas, güey. Con la Real Sociedad, hubo un momento en el que decían que era Cristiano... Bueno, Messi, Cristiano, este... Y Carlos Vela ahí se pelea, este es el lugar, güey. En la Liga Española. Yo sé, madrenme los comentarios, para mí Vela tenía un futuro, puta. Pudo haber sido Hugo, Rafa, Vela. Sí, pero al final de cuentas no lo fue. Vela, Hugo, Rafa. Y a lo mejor lo es. Muy escondido, pero lo es. Por su nivel, por su nivel, digámoslo así, a lo mejor lo es. Pero te digo... No, no lo es, güey. No lo es. Es que, güey, por su nivel de juego, sí. No hizo lo de Rafa. No, pero es que no te vayas a números. No te vayas a números. Hablaba de que si hubiera querido, ¿eh? Sí, claro. Hubiera. Hubiera querido. Hubiera. Y el hubiera no existe. Exacto. No, claro. Y yo me voy con algo que, güey, es un 50-50. O sea, es una polémica muy cañona, güey, en el fútbol. El querer comparar el nivel futbolístico con los números y los resultados. Está muy cabrón. Y sí, pero yo no... O sea, vaya, yéndonos no a lo que hizo Hugo Sánchez con el Madrid. O sea, no, 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 no. Al contrario, sino yo yéndome por el nivel de juego, por lo que es el talento del mexicano. Claro. Pero al final de cuentas, güey, ahí te das cuenta cuando la disciplina en querer trabajar todos los días supera el talento. Ahí estaba el caso de Chicharito, güey. Chicharito no es un talento como Vela, pero aún así es el máximo goleador de la selección mexicana y ha jugado en los clubes que ha jugado por la disciplina, por estar ahí siempre constante, güey, por ser un güey aferrado a lo que quiere y es un histórico de México. Ahí está Vela. Y lo que quieras. Pero Chicharito es Chicharito, güey. Es una figura mundial. Chichadios es... Si quieres algún día Chicharito vendiera este podcast, estás más que invitado. Así que, mira, la verdad es que Vela ya ha quedado en el olvido. Vela no quiso ser ese jugador que la gente mexicana siempre quería estar a sus pies. O sea, al final de cuentas lo desperdició y así es. Si es que llega a regresar a las elecciones, está bien porque necesitamos un güey como el Vela y como un Chapito Montes que también el Chapito jugaba muy cabrón hasta su fractura, güey, que el piojo se lo iba a llevar. Jugaba chingón, güey. Ese hombre... Jugaba muy cañón, güey. Jugaba muy cañón, güey. Jugaba muy cañón, güey. Jugaba muy cañón, güey. Pero renunció a la selección, ¿no? El Tata Martino no le daba oportunidad. Sí, yo también después de ver mi pierna así también renuncio, carnal. La neta. Pero el Tata Martino no le daba oportunidad, güey. ¿Qué le pasó a la pata del mamel? Está muy cabrón. Sí, el Tata Martino, güey, decía el Chapito, ¿para qué voy a la selección si no me valoran, güey? O sea, no me meten a jugar, no puedo rendir con la selección. Vuelvo a lo mismo. O sea, es que vuelvo a lo mismo, güey. O sea, sí entiendo totalmente tu punto y creo que deberías de coincidir un poco conmigo, güey, en el aspecto en el que te digo que sí está bien que creas que necesitamos figuras jóvenes con talento, lo que tú quieras. Pero tú lo acabas de decir, cabrón. Necesitamos a alguien yéndonos un paso atrás. Necesitamos a alguien que sepa aprovechar, que sepa que realmente les dé el valor que se merecen ese tipo de jugadores, güey. Porque, güey, cuando los tengas pero no los sepas apreciar, cabrón, o se te van a ir como puede ser el caso de este Flores, de Marcelo Flores. Y puede pasar, güey, porque el momento en el que llegue su convocatoria o llegue una posible convocatoria de su parte en cuanto a él frente al Tata para irse al Mundial, no se sabe, no se sabe. Estoy hablando palabras al aire. Pero, güey, imagínate que llegue esa oportunidad, que empiece a sonar tanto la llegada de Marcelo Flores a selección antes del Mundial y que por no quererlo notar, por no quererlo hacer, por no quererlo incluir dentro de la selección, o deja tú que lo incluya, tan siquiera tomarle la atención y decirle, ¿sabes qué? Estoy viendo tu trabajo, lo que sea. El valorar a talentos jóvenes mexicanos, güey, así de fácil se te pueden ir. Ahora, ahora también, también, a mí me gustaría la neta ver a la selección olímpica en un Mundial, o sea, con la grande, o sea, quitando obviamente a Ochoa y poniendo a... Claro. Sí, rifamos con esa y metemos a la Arteaga, güey, metemos a la Arteaga por la banda de la izquierda y te llevas al Chucky, y te llevas al Chucky. O sea, imagínense que se hubiera agarrado literal el proyecto de la selección olímpica, sobre todo porque esto que andamos jodiendo. Güey, le ganamos, le ganamos a Estados Unidos, lo dejamos en el piso, güey, nos vale verga que los jugadores que estén jugando en Europa, o sea, el talento del mexicano va más allá de, de este, de, de los brasileños, o sea, y es realidad. No, sí, güey, es realidad, porque las juveniles nos va bastante bien. Llegamos a la grande y qué pasa, que nos desubicamos porque no le dan oportunidad a la nueva generación y ya está. Pero es que ahí es, ahí es. Que a los clubes, los clubes también entran, ¿eh? Los clubes luego le hacen, no le dan oportunidad a los jóvenes, dejan jugar más extranjeros. Y es justo lo que te iba a decir, güey, ahí es donde se apagan. Los jóvenes tienen un chingo de dinero, los jóvenes luego también se dan las redes del mundo rápidamente, güey, también hay que saber manejarlo y ese es un pedo de México, o los extranjeros o no se les sabe manejar, güey. En España, ve la cantera del Barcelona, obviamente no podemos comparar la cantera de Pumas, Pachuca, con la de la Masía, güey. Pero. No, pero sí sacan buenos jugadores, o sea, sí hay buena cantera. hay buenos jugadores que, güey, es que si vamos al Mundial de 2011, Sub-17, que ganó México aquí en el Estadio Azteca, ¿cuántos de esos siguen jugando, güey? Ah, bueno, el pollo, güey, en las chivas. En las chivas, sí. No mames. Sí. ¿Quién más, güey? Creo que Marco Bueno juega en Guatemala, Carlos Fierro en Estados Unidos. Sí, o sea, se desperdician, se desperdician y eso es lo que nos ha afectado. ¿Por qué no saben manejar, güey? Ajá, no saben manejar. Por ejemplo, lo que mencionas de las chivas, güey, es importante porque también estaba escuchando que dentro de este ambiente de los chivarmanos, de la cantera de las chivas, el mexicano es el enemigo del mexicano, güey. O sea, en vez de que un mexicano... Y así es en todos los deportes, güey, y qué desgracia, pero sí. Ajá, o sea, un mexicano apoya, no sé, güey, tienes un buen momento, pues lo apoyas, le das los pases a él, les das todo, güey, en vez de que lo estés criticando acá rato, y así es en todos los deportes, es el malinchismo que de alguna u otra forma tenemos aquí en México, y ya está. Habla como Hugo Sánchez. Malinchismo. El malinchismo es lo que tenemos acá en México, y al final de cuentas, pues es lo que nos termina afectando, güey. Y tú como joven, pues quieres salir adelante, pero pues no te dan las oportunidades necesarias. Y esto lo hemos platicado una y mil veces, ¿no? Pero al final de cuentas, llegamos a la conclusión que la nueva generación es la que, nos va a dar otro resultado, ya sea en mundiales, o en donde sea, güey. O sea, con cualquier selección del mundo. Sobre todo si ponemos de capitán a Diego Lainez. No digas. Es que güey, mira, no suena tan alocado, güey. Perdón. Yo pongo de capitán, yo pongo de capitán a él. No, 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 ok, lo de capitán me mamé, me mamé. Mira, no, 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 sí, lo de capitán sí, pero no suena tan alocado, o sea, güey, Diego Lainez, cabrón. Lo critican un chingo, dicen que no se merecía ir, que se iba a haber quedado en América, lo que sea. Para mí, Diego Lainez tiene también un talento, que tal vez no hayas jugado, pero güey está a una jugada bien, güey, de hacer algo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pasa con ese cabrón? Mucha gente lo criticó, diciéndole, igualmente, y volvemos al malinchismo, güey, mucho pinche mexicano diciendo que, es que ¿por qué se lo llevan tan joven a España? Este, va a ser un fracaso, esto, el otro, güey, ¿y qué hubiera pasado en el América? O sea, dime qué hubiera pasado. Uno, uno, exacto, uno, oportunidades, oportunidades como, esas pocas se te van a presentar. Exacto. Dos, el desarrollo que puedas llegar a tener en lo personal, en cuanto a lo futbolístico, en México o en España, carnal, me voy a España, así sea la banca, güey, pero me están entrenando las mejores manos del mundo, estoy en las mejores manos del mundo, o de las mejores. Yo entiendo que Diego Lainez se pudo haber equivocado, porque se dijo que lo estaba buscando el Real Betis y el Ajax, ¿no? Ajá. Lo mejor, ahí pudimos haber dicho, lo mejor para él hubiera sido la Liga de Oro, Holanda, ¿no? Ajá. Pero, de todas maneras, lo mejor en general era irse a Europa, no quedarse en el América, porque muchos dicen, no, te tienes que, el piojo, el piojo dijo, tienes que adaptar, jugar en el A, para ganarte tu lugar en la Liga MX. No, cabrón, si tienes una oferta de Europa, te vas a Europa y aprendes en Europa. ¿Crees que ahí no te van a exigir más que en México? Claro. Exacto. Así es que así debe ser la mentalidad. Pero es que es eso a lo que voy. Creo que por el valor, y ha de ser frustrante, güey, para ellos, porque ver que te dan tanto valor, y te aprecian tanto por tu talento, por tus características, por todo lo que conlleva ser un jugador de fútbol, de alto rendimiento, y que te aprecien en otro país, dándote la oportunidad de ser jugador de un club, de media tabla, pero que te estén dando la oportunidad, y que tú creas que eso te puede llegar a abrir puertas, a representar a tu país, pero luego te des cuenta de que el director técnico prefiere a un güey de 37 años, como lo es guardado, antes de elegir a una futura promesa, de los que se están desenvolviendo en Europa, porque así lo fue, güey, así lo fue con él. Sí, lo que pasó es que Lainez, Lainez no salió en el comercial de G500, güey, ahí está el pedo. Vuelva a lo mío, es que este güey y sus marcas, cabrón, de verdad. ¿Se acuerdan del partido que México pierde, en la final de la Nations League, que perdemos 3-2, creo, que ha guardado para ella un penal? Sí, sí, el mejor jugador de ese partido, fue Lainez. Exacto. ¿Por qué le da su penal, un penal a guardado? ¿Por qué le das un penal a guardado, güey? deja tú, una semana antes se habían ido a penales contra Costa Rica, y Orbelín y Luis Romo fueron los que mejor cobraron esos penales, güey. Luis Romo cobró caminando el pinche penal, güey, ese faro. Carnal, carnal, eso, eso es sangre azul, eso, eso se llama sangre azul, se llama sangre azul. Bueno, pero al final de cuentas, al final de cuentas, el Lainez puede ser una pieza fundamental arriba. ¿Qué pasó? Al final de cuentas. ¿Eh? Que Romo y Orbelín son de Querétaro, que no ande chingando con sus ángeles. Al final de cuentas, el Lainez sí es un jugador que le puede dar un plus extra, güey, a la selección. Y también me llama la atención lo de Alexis Vega, lo de Antuna, porque en los olímpicos hicieron un descagadero en cualquier selección. En el buen sentido. O sea, en cualquier selección, o sea, no los podían parar, güey. ¿Y qué pasa? Llegas a Chivas y ya no hace nada, güey, no lo notaron ni un gol, no tienen ni una asistencia, se metieron de suerte a repechaje, al final de cuentas les termina afectando, pero es importante valorar el trabajo del talento. No le toques a sus chivitas, por favor. Bueno, hablando, hablando, hablando de, de este, de las chivitas, pues nos vamos ya con el repechaje, ¿no? Que ya comienza el, el repechaje. oye, y yo, fíjate que yo tengo algo que decir, hombre. Estoy muy enojado con mi pinche Cruz Azul, man. Bueno, ¿por qué? Ya no sé si creer lo que dicen en internet. Porque perdieron el repechaje en las jornadas, Ya no sé. Ya no sé. Es que mira, mira, por, por ese punto, güey, de verdad que creo que tienen lo que se merecen. No, no, no merecían entrar dentro de los cuatro primeros, eso estoy totalmente de acuerdo. No les dio tampoco la, la famosísima campeonitis, pero siento que tienen lo que se merecen. Pero el último partido, si bien contra León ya me venían decepcionando, porque, güey, venían de dos empates, luego una victoria, y te dan una derrota de local, creo que fue, si no me equivoco. Me ganó a la América, puedes estar feliz por eso. No, no, pero güey, a ver, sí, es ganarle a la América, ok, pero después, vuelvo a lo mismo, te vas, dos empates, una, una victoria contra la América, y luego caes rotundamente contra el León, y luego caes, cuatro a tres con los Pumas, o sea, güey, mira, y es a lo que iba, yo no sé si realmente creer lo que dicen en internet, y lo que he escuchado tanto en redes sociales, pero no sé si habrá sido algún pacto de caballeros entre clubes, por dejar pasar a Pumas, no lo sé, güey, y de verdad que esto no lo digo, yo no lo digo desde mi punto de vista como Cruz Azulino, la neta, fue una desgracia y fue una decepción total, la que nos hicieron vivir a nosotros, los celestes, viendo lo que estaba pasando, viendo que podíamos irnos contra un Toluca, güey, y decidir, o sea, güey, ya no íbamos a entrar a la liguilla, pero podíamos tener un mejor repechaje, y qué pasa, que ahora vamos contra los dos regios, si le ganamos a Monterrey, nos vamos contra Tigres, cabrón, las cosas las tenemos muy difíciles. Bueno, pero al fin, el Cruz Azul las tiene un poco difícil también por el Monterrey, pero lo bueno del Cruz Azul, es que va de local, o sea, van a jugar en el Estadio Azteca. ¿Qué le ves de bueno, güey? Es lo bueno, es lo agradable. No, lo bueno es que va contra el Monterrey, no, y es que es a un partido, es un partido, es a un partido, ¿no? Sí, es un partido, entonces, todo puede pasar, el Cruz Azul, ya sabemos que también en repechaje, ya sea en liguilla también, le mete huevos y le gana a quien sea, ¿eh? Así que todo puede pasar porque el Monterrey, pues, también, este, le mete duro, y al final de cuentas termina dando un encuentro muy chingón, un encuentro tipo Champions League, pero... Déjenme, déjenme, voy a hacer una pausita, voy a hacer una pausita, este, voy por mi cargador porque ya se está descargando la compu, pero los dejo acá con estos dos hombres, ahorita vengo yo. Va, va, pero al final de cuentas, al final de cuentas, Esteban, este, lo que, lo que pasa, wey, con el Monterrey, a pesar de que ganaron la final de la CONCACAF. Que no está jugando bien, wey. Eh, no está jugando bien, o sea, el América, a pesar también de que quedó en primer lugar, no es que digas, ay, wey, le va a ganar a, a este, sí, al, al Monterrey, al Tigres, porque ya sabemos que los regios, cuando entran en repechaje o en liguilla, wey, juegan diferente, wey, o sea, juegan a otro estilo que jugar, en toda la campaña. Pero. Claro, wey. Ajá. Ahí está, ahí está el punto, wey, entonces, lo que pasa es que el Cruz Azul también como que se apendejó un poquito por lo del Pumas, entonces, le das oportunidad, porque si no fuera así, me parece que jugaría contra Cruz Azul, no sé, contra el Santos, me parece, o San Luis, la verdad es que no, no este, no sé contra quién jugaría si es que le ganaba al, al Pumas, pero le quedó difícil. Le quedó difícil, pero es que, wey, yo no sé qué tan difícil, porque, te digo, Monterrey no está jugando muy bien, wey. O sea, vaya, tú cumplías en Cruz Azul. El Monterrey, yo, yo creo que le tocó un rival ameno, siento que con que salga, no sé, culcificando las palabras el Esteban, Esteban se está viendo bonito conmigo, chingada madre. O sea, contra, con que salga como le jugó a la América, ajá. Claro. Le puede ganar, sencillamente a Monterrey, yo siento, pero el Vasco Aguirre está de la chingada. Sí, no, no tiene, pero lo importante, wey, es que el Monterrey tiene titulares, y además tiene banca, wey, o sea, tiene un pinche equipazo para ganarle a quien sea, entonces, carnal, ¿te olvida que su equipazo es media selección nacional? Bueno, no, pero también tiene esa, o sea, Maximeza, y ve cómo está. Maximeza que anda, anda con todo, wey, o sea, Maximeza anda. Solo por el túnel que le hizo a tu, a Santiago Reyes, al Este, a Reyes, sí, Reyes, es un túnel riquísimo, wey, pero ese Maximeza es un 10, o sea, es un wey, lo dejó traumado, sí, wey, lo había tirado, o sea, le había hecho falta, se levanta y túnel, se levanta y túnel, sencillo y adiós, a dormir, pero al final, también tienes a Charlie, wey, Charlie es un wey que está en selección, pero tampoco le das la oportunidad, wey, es Charlie Rodríguez, pero está jugando muy cabrón en el Monterrey, y no le das la oportunidad a la selección, pero bueno, ya dejamos el tema de selección, también nos vamos con el Puebla Chivas, el Puebla Chivas, que cuidado, que el Puebla le puede pegar. A mí el Puebla, a mí el Puebla me da miedo, wey, hay que recordar. ¿Sabes qué es lo gracioso de ese partido? Perdón, Emilio, ¿Sabes? No, Chivas piensa que le tocó el rival más fácil, y Puebla piensa que le tocó el rival más fácil. Es que sí, 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 justo, se van a salir a partir la madre entre estúpidos, wey, a ver quién, a ver quién da más patadas de ahogado, pero ¿sabes qué, wey? ¿Sabes qué? A mí me da mucha risa, wey, porque, wey, si bien las Chivas no han hecho las cosas, o sea, wey, no es un equipo del que se ha hablado mucho, por su talento futbolístico, y sobre todo los temas que han tenido fuera de la cancha, wey, con las Choptis y todo ese pedo, pero, wey, a mí el Puebla me da miedo, y más en estas etapas, porque no sé si se acuerdan el partido de ida en Puebla, la temporada pasada, que le ganaron al León, wey, la antepasada, perdón, que le ganaron al León, o sea, yo, no, 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 yo te hablo de la antepasada, no de la pasada, de la antepasada, yo vi al Puebla, wey, no mames, o sea, le ganó 3-1 o 3-0, no recuerdo bien, al León, al que en esa temporada fue campeón, wey, y le ganó, pero también, en esa temporada, si recuerdan, en esa temporada, si recuerdan, wey, tenían al Ormeño, y además en la banca tenían al Reynoso, que es el técnico del Cruz Azul, entonces, wey, era otro funcionamiento, y ahí, se las aplicó, bueno, yo creo, yo me acuerdo que era ese wey, o sea, sí, 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 pero ahorita también tienen un buen técnico, no recuerdo su nombre, creo que es argentino, pues, como la mitad de las, de los directores técnicos en México, a ver qué pasa con las chivitas, eh, porque Leaño, Leaño, estaba, estaba bien emocionado, wey, que le había ganado en la última jornada al Mazatlán, pero, quién sabe, todo puede pasar, el Puebla no se va a dejar, como dice el Emilio, se van a, se van a rentar, se van a, a romper la madre durísimo, wey, Nicolás Larcamón, se llama Nicolás Larcamón, el del Puebla, Nicolás Larcamón, que coman camote, no, es cierto, poblanos, no es cierto, no, te soy sincero, no, 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 a nuestros pipopes, yo no conozco, no, no, un saludo a todos los que nos estén escuchando desde Puebla, sí, o sea, que ya, ya fíjense en las ciclovías, porfa, pero bueno, este, ya, wey, no, si te soy sincero, no conozco muchos jugadores del Puebla, wey, tengo que admitirlo, pero pues tampoco conozco muchos jugadores del Atlético de San Luis, wey, ya me estoy perdiendo en el fútbol mexicano, ¿no? Pero también, hay una defensa central interesante, wey, que creo que también lo quería fichar el América, wey, creo que también su apellida Reyes, no sé, y ese, y ese, y ese wey también está para selección, ¿eh? Y también las chivas, wey, no sé si adelante si va a estar el Vega, si se recuperó ya de la lesión, ya se sigue lesionado el wey, que le echen otros cacahuates, mano. Sí, algo, algo por ahí, porque, pero al fin, también el Antuna, el Antuna puede ser factor, wey, también este, wey, este, en adelante, wey, experimentado, este viejito, Oribe Peralta, ¿no? También, mamá, no, 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 pero Oribe arruinó su carrera, perdón Oribe, si es que me estás escuchando y todo, la verdad es que queremos que también vengas al podcast, pero la verdad, no te debiste ir a la archirribada, papá, estabas en las águilas, ¿qué pasó? Cállate, que con el América tampoco jugaba, wey, sí, wey, de veras. Pero, wey, a ver, saliéndome un poquito, desviándome un poquito del tema, a mí me gustaría preguntarles algo que muchos de nosotros, como mexicanos y pamboleros que nos hacemos llamar, hemos, hemos criticado mucho a la, a la, a la liga, a Vancomer, ¿se les hace bueno el, el, el nuevo método de clasificatorias? No. En cuanto a liga y repechaje. Yo siempre he querido que juguemos como en Europa, wey. Exacto, pero de hecho jugábamos así, wey, o sea, sí jugábamos así, pero cambiaron el estilo, ajá, cambiaron el estilo, y ya son torneos cortos, que la verdad, en lo personal sí están de la chingada, o sea, y además añades, doce, doce equipos, wey, para terminarla de fregar, porque antes, por lo menos, avanzaban ocho, wey, y esos ocho son los que se disputaban. Y ahora ya avanzan doce, o sea, ya, mejor vete a repechaje, mejor vete a repechaje, con todos a la verga, y juegas, y juegas, este, y juegas con todos, wey, no. Y es que, ¿sabes qué? Y realmente, wey, o sea, es tonto, pero, wey, creo que es una forma de sacarle más varo, y lo hemos visto muchas, muchas veces, wey, porque creo que también, ya, ya dejamos de lado el tema de selección, pero creo que también eso influye mucho, wey, el varo que deja en México el mismo fútbol, yo creo que se restringen a muchas cosas que podrían hacer al mismo fútbol mucho más grande, pero se restringen, y se encierran en un querer dinero, y de ahí no salen, wey. Pues se dice que también van a juntar a la Liga MX con la MLS, ¿no? Sí, van a hacer un torneo. Para el dinero, para el dinero, para el dinero también. Que ya van a ser ligas conjuntas, wey, había escuchado ese rumor por ahí, que... Algo así se estaba diciendo. Pues, por una parte estaría bien, pero por otra, pues... ¿Sabes cuándo fue que lo escuché, wey? Bueno, que lo empecé a escuchar yo, cuando se jugó el de los mejores jugadores, los mejores jugadores en cada posición de la Liga Mexicana contra los de la MLS. Alistar, que por cierto, también nos ganan ahí. Nos ganan en todo, los estadounidenses, wey, nada más teníamos el pinche fútbol, carajo. Y es que, wey, ¿sabes qué? Que yo, yo hace unos meses decía que el nivel del fútbol mexicano empezaba a superar al argentino y al brasileño, pero... No, mami. Ya no, pero sí, wey, sí, wey, o sea, lo seguimos haciendo, o sea, la técnica y todo lo que hacemos, porque estaba viendo en algunos reportajes, wey, que lo que está haciendo Brasil y Argentina es de un fútbol de roce, wey, o sea, vemos a una selección de Brasil contra una Argentina, juegan a puro roce, wey, o sea, mejor desde patadas. Tú te quieres meter en pedos con nuestros amigos, la... Sí, carnal. Sudamericanos. Ya, mira. Tienes por ahí tu vasito de agua, wey. Yo disfruto mucho el fútbol argentino, wey, o sea, sí es cierto que hay mucho roce y todo, pero siento que viven más, o sea, y... La pasión, intensidad. Hay intensidad, pasión, más en el fútbol, y sí siento que salen más joyas de Argentina, sí siento que es más fácil que si juegas en Argentina te busquen, o si eres argentino te busquen en Europa. Porque la historia de los argentinos ya es grande, o sea, de dónde sale Maradona, Messi, Fideo, todos estos güeyes que ya saben que en Europa van a triunfar y que venden caro las camisetas, entonces dice, vamos a traer a un argentino barato, pues es que... Pues yo te quiero preguntar algo, Dieguito, yo te quiero preguntar algo. ¿Por qué odias tanto a los argentinos? No, 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 deja tú eso, deja tú eso. Yo hablo del fútbol, wey, porque en sí los jugadores que salen de ahí están impresionantes, wey, y poco a poco exponencialmente crecen en Europa y venden camisetas por el nivel de rendimiento que demuestran, wey. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un mexicano está muy caro en el precio de transferencia y no resulta lo mismo que un argentino, un brasileño y terminas perdiendo. O sea, yo no me iba a eso, digo, es buen punto el que tocas, porque pues sí, la neta, wey, las cosas como son, creo que se le ha dado mucho, mucho, mucho prestigio al fútbol argentino por algo, se manejan así las cosas con la selección, pero wey, yo me quiero ir más a un punto que has tocado y no a forma de mame, digo, me interesa porque pues yo la neta nunca lo había visto así, pero yo te quiero preguntar, ¿por qué te vas por el tema de las camisetas y las marcas, wey? Digo, sé que es una inyección de dinero muy fuerte en tanto en selecciones como en clubes, pero ¿en qué te basas tú que un jugador pueda llegar a formar parte de un club o destacar más que otro en un club por ese tipo de cosas? Porque al final de cuentas es lo que se maneja en el fútbol, o sea, quieras o no, la pasión está, pero la corrupción también está. Entonces, ¿qué es lo que se maneja dentro del fútbol? No le llamemos corrupción, wey, llamémosle intereses. Bueno, intereses, pero también hay corrupción. Ya vemos lo que hacía Matosas, lo que hacía Matosas. wey, pues es que, carnal, o sea, como quiera que sea, a lo mejor sí, pero al final de cuentas sí es algo que te deja. Es que es corrupción, es que es lo que dice Diego también, o sea, lo que hacía Gustavo Matosas, o que se rumoró que hacía, que se salieron audios, ¿no? Sí, también se dijo del Turco Mohamed por ahí, y estoy seguro de que hay un chingo, entrenadores de fuerzas básicas y lo que sea. Y espérate Esteban, esos solamente son los directores técnicos, wey, los de arriba son los que realmente mueven el dinero, wey, o sea, los directivos son los que de repente hacen acá la corrupción en cuanto a las transferencias de los jugadores, en cuanto a vender a un jugador por tal precio. Por eso existía el pacto de caballeros, wey. Exacto, claro, claro, sí, justo. Ese pacto de caballeros no se hacían en, o sea, no se hacían en ningún lugar del puto mundo, wey. Ni Obama lo podía hacer, cabrón, ni Obama. Ni Obama, wey. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con, con este, es lo que te digo, Emilia, o sea, lo de la corrupción? Yo digo que AMLO ya debería de intervenir, wey. No habíamos de política, wey. Mira, mano, son temas que no me gusta tocar. Pues vamos con el santo, Atlético San Luis, que también va a ser un partido, un partido agradable. Aquí lo con mis amigos del santo, de San Luis, de Barajá. Las saladitas son horneadas. Acevedo, Acevedo, puede, puede ser la figura indiscutible, y también Aguirre, que es otro chavo delantero, que anda, anda jugando muy bien. Muy buena cantera de Santos. Ajá. Para mí, yo creo que se la lleva el Santos. ¿El Santos? Sí. Ok, a ver, entonces vamos a recapitular. ¿De Cruz Azul, Monterrey? Para mí yo creo que de Cruz Azul. Cruz Azul, yo se la llevo a Cruz Azul. Cruz Azul, ok. Una apuesta, ¿no? Diez barros. Vamos a armar nuestra quinielita. A la gente que me está escuchando, aquí estamos dando las quinielas para los partidos. Los sigue Emilio con los siguientes recetados. No, 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 pero vamos a recapitular, porque cómo está el repechaje, ¿cuántos llevamos? A ver, es Cruz Azul, Monterrey, es el primero, este, para mí va Cruz Azul. ¿Tú, Emilio? Cruz Azul. Yo Cruz Azul, Esteban Cruz Azul, ahí está Cruz Azul, todos Cruz Azul. Luego ahí va el Chivas Puebla, ¿no? Chivas Puebla, para mí, ese no dijimos. Híjole, no. Para mí, yo me voy con Chivas, yo me voy con Chivas. Puebla, yo Puebla. Como el corazón me lo dice, Coyotes, Coyotes de Tlaxcala. No, Chivas, Chivas. No, sí, yo me voy con Chivas. Las Chivas, ahí está. Ok. Después, sigue el Santos Atlético San Luis, Ajá. Ese, ¿a quién le van? Yo a Santos. Santos, sí, Santos. Y por último está el Toluca Pumas. Ok, vamos a hablar de ese, vamos a hablar de ese, de ese no hemos hablado. ¿Qué opinan, güey? ¿Cómo ven a los Pumas? Los Pumas se cagaron de último momento, ya está. Perdón, perdón, pero aprovechando que hablamos de la selección y hablamos del repechaje, ¿creen que Rubén Zambues algún día vaya a la selección mexicana, güey? Ah, Esteban, estamos hablando de jóvenes, ya Rubén. Ya mejor traigan los que, ya mejor, no hay entrenador que tenemos, güey. Exacto, traete al Don Memo que vende chelas en el estadio, güey. Y creo que le tronan menos las rodillas a ese, güey. No, pero. No, no, pero güey, o sea, la neta, digo, no, a mí el Toluca siempre se me ha hecho un equipo muy completo, pero que a las últimas deja mucho que desear. Y trae buen equipo, güey, Zambu está también este güey, el Arteaga, el que era del América, este, un central buenísimo, el chavo también, joven, y, y también tienen a, a este, a este arquero que suplió a Talavera, que también es muy bueno. El pollo Zaldívar. No, 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 no es el pollo, es otro güey. Es otro. El pollo, el pollo. El pollo ya está en la pollería, ¿no? No, está en la banca, está en la banca. Está en la banca, Por eso, por eso, en la banca de la pollería. Exacto. Esperando, la pechuga. Güey, yo por otra parte, a mí sí me gustaría comentar lo de Pumas, güey, porque. Y si quieren que nos den entrevistas, puta madre. No, güey, pero a mí, a mí sí me gustaría comentar lo de Pumas, güey, porque Pumas cuando entra en este, fíjate que es chistoso, güey, porque Pumas siempre entra en estos temas y en estas circunstancias, porque Pumas es un equipo que, güey, no da ni las gracias, y a la hora de la hora se termina metiendo, y se mete por actos de mano propia, güey, y que le meten garra y le meten power, y se terminan metiendo. Y a la hora de la hora, güey, terminan siendo un club que da todo en la cancha, y se salen a desmadrar en la cancha, y creo que después de la victoria tan cañona que le hicieron ver a su afición en casa contra Cruz Azul, en ese 4-3, siento que van a dar un buen repechaje, güey, no sé por qué. La verdad, siento que el Toluca Pumas va a estar muy bueno, güey, va a estar muy bueno. Tiene un envión anímico después de ese resultado maravilloso en Segu, pero yo lo mencionaba en la transmisión, que pueden ver a través de Facebook al Día Deportiva, vayan a seguir, yo lo mencionaba, siento que también ese partido tuvo defensas horrorosas, entonces también va a depender mucho de cómo veamos a jugar, cómo jugar la defensa de Pumas, en fin. Creo que sí, ese partido, ahorita que lo recuerdo y que lo dices, creo que sí fue como más aprovechamiento por parte de Pumas por la mala defensa de Cruz Azul, y lo mismo en su momento, después del triplete, que por cierto, primera vez que el Piojo hace triplete, pero sí creo que fue desaprovechamiento por parte de los dos equipos y aprovechamiento de parte de los mismos por parte de las defensas, pero sí, digo yo, no sé, pero creo que ya es tiempo de ver a un Pumas que dé lo que mucho tiempo nos ha dejado, porque güey, ahora, digo que no se les olvide que ahora son la burla de todo México, ahora ya no es el Cruz Azul, ahora ya son los Pumas, carnal. Los Pumitas, porque cuidado, también los Pumitas, o sea, contra Cruz Azul, demostraron muy buenas cosas, pero vaya, o sea, el Toluca no se va a dejar, el Toluca anda también con todo, güey, y también puede, puede darse un buen encuentro, para mí, los dos encuentros de repechaje va a ser el Cruz Azul-Monterrey, y el Pumas-Toluca, o sea, esos partidos son, este, indiscutibles, porque ahí va, vamos a ver quién es el que trae, güey, quién es el que va a dar el punch. Yo no me quiero pelear, yo la neta, no me quiero perder la pelea de estúpidos entre Puebla y Chivas, pero vamos a concluir, ok, ya dijimos Cruz Azul, Cruz Azul, Cruz Azul, Cruz Azul-Monterrey, todos Cruz Azul, todos Cruz Azul, Puebla-Chivas, tú de todos por Puebla, ajá, por Puebla, perdón, y nosotros dos por Chivas, por Atlético San Luis Santos, Buenos Santos, Atlético San Luis, todos Santos, todos Santos, y este último, ¿por quién se van? Pumas-Toluca. Yo la Toluca, porque está jugando en su cancha, yo Toluca también, y va a ganar, para mí va a ganar Toluca. Yo quiero ser el diferente, el distinto, Pumas-Toluca. Ah, caray, el 10. Voy con Pumas, el 10, yo quiero ser Maradona, el creador. El enganche, el creador. Quiero ser Córdoba en este episodio. Quiere ser la diferencia. Sí, pues está bien, entonces, pues estaremos viendo ahí, cómo, cómo se dan los resultados. Ahí comenten, ¿no? Que comenten. Que comenten, claro. Comenten qué les pareció el podcast, qué les pareció esta dinámica. Sobre todo, sobre todo pongan, pongan ahí en, en los comentarios a quién apoyan en este repechaje, y o, leguilla. Chinga tu madre, Emilio. Gracias. No, no, no. Mejor, quiten el Emilio, quiten el Emilio, y pónganle, chinga tu madre, tata. Ah, Eso es una mejor. Hashtag, hashtag grítalo en Twitter. Hashtag grítalo. En todos lados, y bueno, ya llegamos al fin de este podcast, de su podcast, nuestro podcast grítalo, en el cual va a estar disponible a través de todas las plataformas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, primordialmente en, en Aldea, se van a estar apareciendo de este lado, ah, no, de este lado, de este lado, o de este lado. Van a aparecer, déjalo en, van a aparecer. Van a aparecer las redes sociales de Aldea Deportiva, y también síganos en nuestras redes personales, Esteban. Ah, Esteban guión cacho, ahí andamos en Instagram, Facebook, hacemos strips, lo que sea, pero, ya saben, Aldea Deportiva sobre todo, porque vamos a llegar a los 10 mil seguidores en Instagram. Con todo a romperla, allá van a aparecer las redes sociales de Esteban, Emilio. En Instagram me pueden encontrar como Egi, Emi guión bajo cero veinticuatro, ahí estamos, e igual estamos pendiente, muy probablemente estaremos dando los partidos del repechaje a uno que otro, a lo mejor no todos, no se les promete, pero ahí vamos a seguir creando contenido para ustedes, como ya lo dijo Esteban, estamos a punto de llegar a los 10 mil seguidores en Instagram, paso a paso, poquito a poquito, ahí vamos, esperemos que les esté gustando nuestro contenido, y pues en Facebook que ya estamos buscando ya a los 800, nuestra primera meta, nuestro primer objetivo es llegar a los 1000, pero pues con su apoyo sabemos que todo esto se puede lograr, esperemos que este nuevo proyecto les sea de su agrado, estaremos haciéndolo ya más seguido, esto va a salir todos los miércoles, a las 6 pm, exactamente, entonces pues un placer poder formar parte de este nuevo proyecto, y que ustedes estén con nosotros acompañándonos en todo lo que se relaciona con la aldea deportiva, entonces pues no sé Diego, si tú quieres agregar algo más. Exacto, ahí también van a estar apareciendo las redes de este Emilio, de Esteban, y bueno también su servidor, síganme acá, van a estar apareciendo también mis redes sociales, ahí estamos en contacto, y bueno muchísimas gracias Aldianos, esto es un saludito, un saludo, espero que se hayan, les haya gustado este podcast, que se hayan reído un rato con nosotros, un ratito agradable, después de la chamba que sí está agobiante, si vas en camino a la escuela, al trabajo, donde quieras, en todas las plataformas, tu podcast, nuestro podcast, grítalo, si te estás bañando, saludos a Jaciel Cruz, en una chaqueta lo pones de fondo, y un saludito al Has, Jaciel, Jaciel, nuestro productor, que está detrás de cámaras, y bueno hasta aquí todo, nos vemos en el próximo episodio, tal vez con un nuevo invitado, todo puede pasar, y todo puede estar en latente, mi nombre es Diego Sondobar, la moneda está en el aire señores, la moneda está en el aire, así es, puede caer águila o sol, así que nos vemos en el próximo episodio, haz ejercicio y come bien.